¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fun. Bueno, pues cuando uno pensaba que en el culebrón Messi-Barcelona no se podía hacer más todavía el ridículo, pues todavía hemos llegado al siguiente nivel. Acabamos de descubrir que había un siguiente nivel y es en el que nos vamos a encontrar, no hoy, sino mañana. Bueno, efectivamente Messi se declara en rebeldía y según informa RAC1, no irá mañana a pasar las pruebas del coronavirus, con lo cual no se incorporará a los entrenamientos del FC Barcelona previstos para el lunes. Claro, todo ello después de que se filtre también que el FC Barcelona, según dicen, va a contestar al jugador con otro puro fax, diciendo que tiene contrato en vigor y que debe acudir a su centro de trabajo, que en este caso son las instalaciones deportivas del Barça. En serio, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es decir, yo no soy del Barcelona, soy del Real Madrid, pero contemplo con asombro cómo se puede llegar a deteriorar una situación que en mi opinión el Real Madrid supo desentrañar de la mejor manera. Es decir, nunca es fácil que se vaya un jugador como Leo Messi, como Cristiano Ronaldo, o gente que marca una época, habrá marcado una época para el resto de la historia del fútbol. Pero evidentemente tan difícil era hacer las cosas bien. Es evidente que si todos nos agarramos al contrato, a lo que decimos, las posturas siempre van a estar encontradas y nunca vamos a llegar a encontrarnos en ningún punto. Nunca va a haber un punto de acuerdo. Pero evidentemente creo que la situación, el contexto, obligan a ambas partes precisamente a estar en lo que se tiene que estar. Es decir, la repercusión, lo que representa, lo que simboliza, por un lado, el FC Barcelona y lo que representará siempre Messi en la idiosincrasia culé, en el aficionado, que al final está viendo cómo su equipo está haciendo un ridículo mundial. Un ridículo mundial. Uno no se puede creer que para Messi el Barça haya sido el equipo de su vida, ni viceversa, cuando está viendo que lo que hay ahora mismo es un enfrentamiento básicamente armado. Es decir, una cabezonería por parte de unos y otros que no va a permitir una salida dialogada y normal como hubiera sido sensato en cualquier sitio normal, medianamente sensato y razonable. En lugar de tratar de verse en una reunión y decir, bueno, ya me has comunicado por fax, vale, perfecto. Tenemos nuestras discrepancias, esto creemos que no es así, pero en cualquier caso, la voluntad de llegar a un acuerdo es lo que nos mueve, así que vamos a reunirnos, vamos a ver, a intentar solucionar, a llegar a un acuerdo. No, 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 al contrario, el Barça se enroca y tira por las de Villadiego y dice, no, no, o te presentas aquí o si no, tú no te vas. Y si alguien te quiere llevar, que ponga los 700 millones, que no los va a poner nadie, evidentemente, y si no, ¿qué van a hacer? ¿Le van a despedir? ¿Le van a castigar? ¿A Leo Messi? ¿En serio? Es decir, creo que no ha habido en la historia peor maltrato a una estrella por parte de su propio club en el momento de su salida. Y fijaos que el Barça lo ha hecho mal con todos, o sea, con Maradona, con Rivaldo, con Ronaldo, con Figo, con tantos otros, lo ha hecho fatal, pero es que lo de Messi se está llevando la palma. Bueno, yo sé que nunca es fácil, pero llegar a esto, ¿de verdad? ¿En serio? ¿A que tu jugador estrella de toda la vida, de toda la vida, el que te ha dado más títulos que nadie, llega a convertirse en un rebelde, en un renegado? ¿Hasta ese punto? ¿En serio? En fin, no sé a dónde vamos a llegar, pero de momento, que sepáis que Messi efectivamente se declara en rebeldía y no va a acudir mañana, y veremos a ver cuál es el siguiente capítulo en esta tremebunda historia. Nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, DrJFútbolanFan. ¡Gracias!